Yo me llamo Girlen, Tamara se vuelve a Arni, tengo 22 años, me gusta que me digan Tami. Vengo de Curicó, gente curicana, y esto es una nueva experiencia para mí y obviamente quiero que me apoyen, más los curicanos, y también estoy solita, estoy soltera, pero mi corazón está ocupado. Ah, ¿cómo es eso? No entiendo. Estás solita, pero tu corazón está ocupado, o sea, ¿te gusta alguien? Sí. ¿En serio? A ver, ¿y si entregas el reality y resulta que te gusta alguien dentro del reality? Todo puede suceder. ¿Estás dentro de tus planes? No. ¿Entrar en reality? No, para nada, ¿cómo voy a entrar en reality si estoy extremo y yo trabajando toda linda, puntosa ahí, entrar en reality y competir? No. ¿Cómo lo vas a hacer? Porque evidentemente tú mismo estás diciendo que hay competencias extremas, eres de las mujeres que a la hora de tener que aterrar y de tener que pelear o de tener que competir lo vas cerrando su 100%. Es que yo voy a dar mi 100%. Yo soy una luchadora, desde muy pequeña, entonces aquí quiero dar el mil, y yo sé que voy a hacer. ¿Qué hay de ti que no conozcamos? Finalmente, ¿qué cosas te sacan de Kiss? Ay, los caguinés. A mí me gusta que las cosas me las digan a la cara. Y si obviamente van a haber caguinés, yo no me voy a aislar, pero si sé que una persona está caguinando y algo mío, yo voy a ir a la persona y le voy a decir. Bueno, Tami, solamente porque perdimos por culpa tuya. Sí, es mi culpa, pero no tienes que ser tan fría para recordarlo. Nada más. ¿Qué pretendes con este ingreso al reality de Canal 13? ¿Es hacerte un personaje conocido, popular, dentro del mundo del modelaje? ¿Qué? No, yo quiero que la gente me conozca y me apoye. Y que me conozca como tal cual yo soy. Y yo no quiero aparentar absolutamente nada. Solamente quiero que conozcas la curicana que soy y lo que puedo entregar a la televisión. Que me gusta bailar, modelar y también conversar contigo. Estoy muy contenta, estoy como un poco apenada, porque dejé a mi papá solito, amo a mi papá con todo y a mi mamá también. Y a la persona que tengo acá adentro también, que tú sabes quién eres. ¡Ay, hombre! Sí. Unido jamás será vencido